¿Cómo le explico al niño sobre el Sistema Solar? Pues, bueno, yo Marisol, ¿Malesta? Sí, Marisol. Tengo una idea, a lo mejor para describirlo, para que lo sea más gráfico, podríamos utilizar figuras de micel, a lo mejor hacer un móvil, el Sol propiamente y los demás planetas con sus características. Y, pues, ¿por qué no poner incluso en esta Tierra con un palito, una pequeña esferita de micel que represente la Luna? Exacto. Sí, maestra, pues, ¿qué le digo? No hay nada que no concuerde. Entonces, la idea que para mí creo que está fantástica sería el móvil. Ajá, porque podríamos hacer que ellos interactuaran con este móvil, que vieran ellos los movimientos que pueden hacer y que hacen todo el tiempo los planetas y que de esto dependen las estaciones del año. Ajá. Ajá. Ajá.